La Unión ha dado hoy, a través de la presidenta von der Leyen y su intervención en el discurso del Estado de la Unión, un firme paso adelante. No puedo estar más de acuerdo con las propuestas para modificar el mercado de la energía y grabar los beneficios extraordinarios de las energéticas que se acompasan con sólidas medidas de fomento y fiscales para impulsar el desarrollo económico. Tenemos la vista puesta en dos objetivos, una transformación radical y acelerada de nuestros paradigmas de crecimiento y sostenibilidad y un apoyo cerrado a emprendedores y empresas que apuesten por innovar en esa línea. Estas propuestas nos permiten celebrar que la Unión consolida una hoja de ruta muy diferente a la que planteo frente a anteriores crisis. Hoy las personas están en el centro de la acción. Hay un compromiso con la Europa social, con la solidaridad activa hacia dentro de nuestra Unión y hacia afuera, reforzando la cooperación. Planteando además un cambio profundo en nuestras relaciones con el resto del mundo. Una voluntad decidida de no dejar a nadie atrás y planes detallados para combatir las amenazas que pesan sobre nuestra democracia y la calidad de nuestro Estado de Derecho. Estamos ante propuestas más contundentes y precisas que nunca, a la altura de los problemas que deben ayudar a resolver y expresadas desde el rigor técnico y con la inteligencia emocional. Llevan el sello del liderazgo femenino de Ursula von der Leyen que también le está sentando a nuestra Unión.